¡Echa! Haya o no haya Armando Romero, habrá Radio Cristal para Rato Guayaquil de mis amores Un día como hoy, 24 de febrero Junto a Radio Cristal, Don Carlos Armando Romero Un día como hoy, 24 de febrero Junto a Radio Cristal, Don Carlos Armando Romero En aquellos tiempos, en muchos lugares Recitos, parroquias, haciendas y pueblos No había manera de enviar un mensaje a nadie Que saque la burra, que llegue a la carga En la canoa, en las cinco Radio Cristal lo anunciaba Y la noticia llegaba Que saque la burra, traiga al ahijado Que vienda el padrino, para el bautizo Sirva la caña y el seco de pato caliente Radio Cristal lo decía Radio Cristal te ayudaba Y la noticia llegaba Y la noticia llegaba a tiempo Eso, que viva Radio Cristal Un día como hoy, 24 de febrero Fundo Radio Cristal, Don Carlos Armando Romero Un día como hoy, 24 de febrero Fundo Radio Cristal, Don Carlos Armando Romero Fundo Radio Cristal, Don Carlos Armando Romero Romero, Romero, Romero Pañaquil no puede vivir sin Radio Cristal Car, el ahijado del pueblo Buenas tardes y gracias